Hola, ¿cómo están? Este jueves 17 de septiembre, ¿cómo les va a todos el día de hoy? Claudia de Icasa, Luis Magaña. Ay, Luis, yo saludando a todos, pero mira, a lo mejor no se alcanza a ver. Me estaba queriendo peinar, haciéndome unos chinitos, con esa tenaza caliente. Ok, como la agarré sin mis lentes, nada más para que vean cómo estoy de ciega, la agarré del lado caliente. Lo siento muchísimo, Claudia, lo siento muchísimo. Vean mis deditos, por favor. ¿Te puede considerar accidente de trabajo? Sí. ¿Quién me va a pagar? Ay, sí, sí, quién sabe, es porque no tenemos seguro social, pero ni modo. Hola, Luis Magaña, qué gusto que estés aquí. ¿Cómo están? Muy buenísimos e inundados jueves con posgrito, que verdaderamente nos la aventamos en el agua, ¿no? Literal. ¿Qué tal el diluvio del día 15, pero el megadiluvio del día 16, por lo menos en la Ciudad de México? También estaba leyendo que en otros estados también ha llovido muchísimo. Pero les quiero decir que la Ciudad de México de veras parece, y siempre se inunda, pero ahora llovió de una manera absurda. Es que no, es que no puede ser. O sea, estaba yo platicando con Erika Buenfil hace unos minutos. O sea, se le inundó su casa a la güera. Ella vive. Qué barbaridad. Ella vive en un, en un, somos vecinos en Coyoacán, en la zona, y ella vive en una, en una casa cuyos desniveles están hacia abajo. Ok. Entonces, o sea, haz de cuenta que tenía las cataratas del Niágara en la escalera que llegan a su entrada. O sea, es impresionante. No puede ser, no puede ser. O sea, ¿de qué me hablas? ¿Dónde está la gente que tiene cuidado de nuestro ordenaje en esta ciudad? No, bueno, pues eso tenía, sabemos que tenemos años con ese problema, pero aquí yo por lo menos vivo en el cerro y sí llueve muchísimo, pero pues todo se va y me lo siento mucho, porque ya mejor ni bajas, pues ya es que es una alberca ya. Sí, no, 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 ya me imagino las calles. ¿Cómo les fue por allá en la, en la hermana república de la eterna primavera, mi Clau? También lluvia, pero pues, no, aquí, aquí lo que se encharca es mi alberca. O sea, que cuando quiero nadar está rebasada. Entonces me meto y le empiezo a hacer así para que se quite un poquito el agua. Qué maravilla. Qué maravilla. Y podrán estar de acuerdo, y tú también, Clau, que tienes un jardín grande, es que el jardín amanece como cantando, feliz de la vida, de veras, como feliz haciendo fiesta. Es por lo único, les juro por Dios, porque yo sé, López, que a ti te gusta la lluvia. Me fascina. Felicito, no sé, pero a mí no me gusta la lluvia y te juro que cuando empieza a llover que me imputo, agarro y digo, pero ok, va por mis plantas que están verdaderamente felices con la lluvia. Eso es real. Que la lluvia es una belleza. Oye, y entonces pues fue una belleza el juego de luces artificiales del 15 de septiembre en un zócalo vacío. Yo les voy a decir, es muy bonito y yo amo mi país, amo mi patria y es un placer. La fiesta de independencia es una maravilla. En lo personal me gusta más el Día de Muertos, pero es muy bonito. Solo a ver ustedes qué opinan. La pareja imperial, perdón, la pareja presidencial, yo no entiendo por qué el señor López Obrador invitó a la mamá de su esposa y no a su esposa. Si al día siguiente, en el día 16, estaba su esposa, se veía muy guapa, mucho, muy joven y demás. Y bueno, un detalle era el reloj. El señor López Obrador, durante el minuto de silencio por respeto a las víctimas de este país que han muerto por la epidemia, yo creo, no sé si ustedes, díganme, ¿está bien que uno durante un minuto de silencio esté viendo el reloj? No aplicó, no aplicó, no aplicó, pero además no aplicaron un montón de cosas. O sea, te pones a ver la cantidad de luces muy LED, lo que gusten y manden, pero pues con ese presupuesto sí andábamos dándole una remozadita a los hospitales COVID que siguen funcionando, ¿no? Y que no tienen la posibilidad de completar ni el personal, ni el mantenimiento, ni el equipo, ni las medicinas. O sea, a mí me hubiera gustado que el grito lo diera en el 20 de noviembre o en el Adolfo López Mateos que no tienen medicinas. Claro, claro. A mí me encantaría que el señor hubiera dado el grito, el grito de dolor en un hospital donde no hubiera medicamentos, en un hospital donde no hubiera médicos y que estuviera ardiendo de dolor. A ver si ya se le quita esa risita socarrona que me caja. Y otro dolor fue ver el vestido de flan que traía la señora, ¿no? Era como un flan napolitano con pasitas arriba. Raro, el modelo raro. Qué cosa tan espantosa. No, sí. No es por criticar porque, a ver, Sergio Sarmiento, ay, ya sabes, todo el mundo así con sus pinches, este, que te, que te, que te haces así como el bueno y el muy así. Mi madre. Dijo que, que era una tontería criticar el vestido de la señora. Estoy de acuerdo. Digo, son tantas las cosas que hay que criticarles a ellos que, sinceramente, ya la ropa, no. Pero, de veras, el que le, porque era un diseñador, dijeron, chamacón. Sí, 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 claro, era un diseñador y el, y el, y el diseño de imagen lo hizo un venezolano. Es una diseñadora, la, 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 creo que su apellida Correz, no me acuerdo. ¿No? Pues que la Correz, por, por, qué bárbara. A lo mejor el vestido de cerca era muy bonito. Sí merece que la Correz, dijeran los argentinos, qué cosa tan horrible. Leí que tenía, tenía filigrana y mariposa. A lo mejor, bueno, pues quién sabe. Yo, la verdad, no soy, no sé mucho de moda. Lo que sí sé es que no se veía bien el peinado, la señoró mucho, parecía como, se veía más grande. Pero bueno, vamos a suponer que ellos en su estilo. Pero, y, por favor, alguien del público, por favor, satisfagan esta duda que yo tengo. ¿Qué es eso de la llama de la esperanza? ¿Qué es eso de atravesar eso? O sea, como si fueran las olimpiadas. En la República Mexicana, atravesada esta llama roja, ¿qué es decir en el grito amor al prójimo? Cosas así. Tiene algo que ver, le estaba leyendo yo que esto te estaba un poquito relacionado con la masonería. Yo, la verdad, no sé de masones. Es un tema que sí desconozco de educación y otras cosas. Sí, la fraternidad universal, Lupis. La fraternidad universal, esa frase. Yo de masonería no conozco. Eso, claro que sí, y tiene su fundito. Y este señor insiste en esa pinche mamada que, por un lado, dice que no, que él, ay, que el comunismo, el socialismo, que la chingada y quien no, 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 no. Él trae revueltas 20 mil pinches y de este en la cabeza, que no son ni una cosa ni la otra. Pero como le gusta llamar la atención, obviamente tenía que volver a repetir lo de la fraternidad universal, la jaladísima de el amor al prójimo, ya que le baje, porque si no lo voy a mandar con el padrecito Solay, o Soloy, o Sololoy. ¿Por qué no se le viene el nombre? No, no, pero ya con el padre Solalinde no tiene caso enviarlo, porque el padre Solalinde ya cambió de Dios. No, pero bueno, mira, el chiste aquí es una cosa. Se supone que no iba a haber, bueno, se supone que no hubo público en el Zócalo, la plancha estuvo vacía, tristemente vacía, porque había que evitar contagios, y está bien, está muy bien pensado, eso me da mucho gusto que se haya previsto. Y entonces se acordonó toda la zona del Zócalo con militares vestidos de civil para que la gente no pasara. El caso es que, de todos modos, en esta situación que estábamos viviendo me pareció un desplante, un festejo maravilloso y monumental, cuando estamos con la bandera media hasta y más de 70 mil muertos por una pandemia, más los muertos que llevamos por otras razones. Sin embargo, la gente sí se agrupó atrás de estas vallas de seguridad. Entonces, ¿cómo? El chiste era que hubieran avisado, por supuesto no un toque de queda, que en México no existe o no se hace eso, pero no salgan de sus casas y no se acerquen para evitar contagios. Pero quedó entonces como la pareja imperial y su festejo personal. Y yo sé que les molesta que lo critiquemos, pero así se vio. No, pero aparte, o sea, te pones a... Perdón. No, 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 Claudita, dinos, dinos, dinos. No, 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 no. No, vas, Luisinho. No, es que, o sea, a mí me resultó terriblemente, de verdad, muy lamentable todo la organización, la logística, la fórmula. O sea, era como ver a Maximiliano y Carlota, porque además ellos también iban vestidos de época. O sea, la señora Flan iba con su buqué de época muy hermosa. O sea, era verdaderamente lamentable. Y al día siguiente, o sea, ¿es en serio que hicieron un desfile con más de 4 mil soldados y que nos hacen pensar que le hicieron la prueba de COVID a todos? Porque, por supuesto, están a distancia, mi culo. O sea, venían pegados, rifle con rifle y no es albur. O sea, de verdad, no es, o sea, no es normal. O sea, ¿por qué hacen eso? Un desfile, ¿qué tenemos que festejar, chingado? ¿No están viendo que nos estamos derrumbando? Un desfile que el pueblo no pudo ver. ¡Claro! O sea, no, no, no. O sea, todo mal. Todo mal. O sea, vieron a los soldaditos, perdón, a los del ejército, al estar enfrente de López y hacer su, este, dentro de la ceremonia. Unos iban para acá, los otros iban para allá, subían uno el pie, el otro la mano. Bueno, ahí le podíamos haber metido de todo. baleta acuático, la pierna jala, el rifle por acá, dar a la vuelta unos para ese lado para, oye, los de... Oye, porque es lo que te enseñan en las as... ¿Ves que hay asambleas? Bueno, por lo menos a mí me tocó, a mis hijos les tocó asambleas de los lunes, de honores a la bandera. Eso siempre ha existido en México. Y todos aprendimos el paso redoblado, el, este, media vuelta, flanco a la derecha, a la izquierda. Bueno, sabemos desde primaria. ¿Y cómo es posible que los soldados no hayan podido? O sea, a mí se me hace que se quedaron redoblados sin paso. Les voy a decir algo. Y bien profundo, bien profundo. Él se ha burlado tanto del ejército, él los ha humillado tanto, que lo que se merecía este presidente con su cuarta de cuarta era precisamente una imagen frente a él, porque es patético lo que se está viendo, una imagen frente a él con un soldadito por aquí, el otro por allá, dando vuelta para acá. ¿Saben qué es lo que refleja? No nos respetas, no te respetamos. Para mí es el valemadrismo, para mí este gobierno es el valemadrismo, porque eso es lo que es. Y creo que ahí, en esa imagen de todos para acá, muchos para allá, era me valemadres y el valemadrismo total, de uno para el otro y de nosotros para aquel, creo. Qué fuerte, qué fuerte. Pero pues así fue nuestro festejo. Y bueno, hay que prepararnos ya para el Día de Muertos, que ese es el más divertido de todos los festejos de este país. Y a propósito de gobiernos y de instituciones y de autoridades, que bueno, no es que manden mucho, pero sí tiene una gran fuerza política en Inglaterra, resulta, ya ven que el príncipe Andrés está metido en este rollo de Jeffrey Epstein con la pederastía y que lo acusan y que hay una chava que dijo, no, pues yo a los 17 sí salí con él. Y él dice, no, no, yo jamás, no, de nada. Pues la familia real no va ahí haciendo, dijo, pues mira, al cumpleaños número 100 de tu papi no vas a poder venir. Exacto. Y a la exposición de fotos de tu cuñada Kate, digo, de tu sobrina Kate, tampoco vas a poder venir. Le ya le hicieron el peor. Apenas bien, Lumpis, porque yo creo que de pronto no puedes tener la culpa de que algún miembro de la familia haga cosas que eran impensables para la reina la mejor, o para el papá, ¿no? El papá que ya es, pues ya 100 años, ¿no? Ven y tú a saber qué tal esas cosas. Y son 100 años. Pero creo que es lo correcto que tienes que hacer. Pero aparte yo también pienso que, o sea, incrementan la etiqueta de discreción que ellos manejan. O sea, hacen demasiado evidente que hay problema y que hay conflicto y que no hay coerción en la familia. Yo creo, yo creo, en mi opinión muy personal, que deberían ser un poquito más discretos, sobre todo porque siempre lo fueron. O sea, porque no es la primera vez que hay diferencias ni desavenencias entre la familia. Pero hacerlas tan evidentes es como un castigo innecesario que lejos de afectar a quien pueda recibir el castigo afectal, a la imagen de la monarquía. Esa es mi opinión. Y obvio, yo no estoy de acuerdo en la monarquía, aunque estemos viviendo una y disfrazada en nuestro país, ¿no? Pero yo, no es lo mío. Y aún así creo que se están yendo fuera de los cánones de la discreción que normalmente tenía. Bueno, y hablando de familias, de familias, y bueno, esta no es una familia real, pero es una familia real de talentosos, sobre todo Joan Sebastián. ¡Guau, guau! Que yo me encantaría ir a ver un concierto de él hoy. ¿Qué pasa con esa herencia, Clau? Bueno, pues mira, Lupis, Luis, no sé si ya sabías tú por ahí, pero ya se va a repartir finalmente en el 2021, ya se va a repartir la herencia. ¿Qué hay? Un chingo madral de propiedades que no se pueden imaginar. O sea, yo creo que por eso se tardaron. Y es la neta, porque tenían que ver, de veras, dónde, casita por acá, casita por allá, 51 propiedades. Y no estoy hablando de un departamentito en Copilco, no, estoy hablando de ranchos, casonas, tremendas, en fin. Los herederos van a ser los hijos, nada más los hijos de Joan, y la viuda. La que gloriosamente, pues, estuvo con él en los últimos momentos. Porque, pues, al final de cuentas, ya Joan se murió. Pues la neta, ¿no? O sea, qué glorioso recibir la herencia, este, una muy buena parte de la herencia de Joan Sebastián. Los hijos muertos de Joan Sebastián obviamente están contados porque su familia, los que descienden de ellos, van a ser los que reciban la herencia. Y entonces, lo único que queda, que todavía no está muy claro, estaba lloviendo, porque yo en eso me fijo, ¿eh? En eso me fijo. En las regalías como compositor. Déjenme y les digo, les juro por Dios, aunque no quisieran las propiedades que les están tocando, nada más con las regalías de Joan Sebastián. ¿Ok? Entonces, eso todavía está, esa parte, porque ahorita lo que se hizo fue la concentración de las cuestiones de propiedades y ya lo de las regalías se verá. Espero que no haya problemas ahí y espero que se repartan equitativamente también, porque donde alguien quiera salir por ahí a decir que, que mi papá me dijo, y pues, pero no lo escribió, y entonces, yo te demando, porque va a estar muy feo. es mucha lana, chicos, repártansela bien, me mandan mi parte si quieren, porque yo estoy siendo así como el árbitro aquí en este pleito y me merezco una tajada. Claro. Yo estoy muy impresionado porque me puse, me puse a echar una investigadita cuando supe que íbamos a platicar de esto y hablé con uno de los abogados que inicialmente se hizo cargo del reparto de la, de la, de la, de la parte que sí dejó acomodada a Joan Sebastián, porque hay una parte que no, porque él testó en vida y heredó en vida. O sea, no se quedó desastre, en realidad no había más así, esto no dijo que le hacíamos nada, no, lo que lo dejó fue desacreditado en algunos lugares ante la, ante la propiedad. O sea, tú tienes, tú debes tener todas tus propiedades acreditadas en el registro público de la propiedad para que éstas puedan tener una forma lícita de testarse y de heredarse. Algunas no estaban regularizadas, eso fue, pero bueno, es lógico que podía suceder, le digo, pues si tienes 52 casas no me chingues, ¿no? O sea, como a qué hora te pones a regularizar todas y ahí fue cuando yo le dije, bueno, ¿y en qué condiciones están las casas, brother? O sea, porque uno a veces no puede pintarla de uno y nomás es una. Ahí chíngate a pintar 50 si está cabrón, ¿no? O sea, o corta el césped de 50 casas o paga el predio, el agua, la luz, el teléfono de 50 casas. O sea, entonces, él me explicó que él tenía un consejo de administración que se encargaba de tener en orden todas las casas. Eran 400 empleados, 400 empleados, más los que estaban esporádicamente haciendo servicios, ¿no? Pero fíjate, de esos 400 empleados, cuando Joan Sebastián se muere hace cuatro años, casi cinco, deciden hacer un fideicomiso entre las personas que estaban probables a quedarse con esas propiedades y deciden solamente dejar 40 empleados. O sea, imagínate, de 400 a 40, pues yo creo que ahorita y entras a las casas y es una pinche jungla acá. O sea, porque si entre 400 apenas la estaban librando, entre 40 ha de haber caca de perro hasta en los árboles. O sea, no sé, me pongo a pensarlo. Ahora, me estaba diciendo que entre las casas hay casas que están en diferentes partes de la República. tienen en Monterrey, en Acapulco, ¿cómo se llama? En Cuernavaca, ¿en dónde más me dijo? En Taxco, en Tampico, ya no me acuerdo, pero me dijo varios lugares. O sea, esos 40 empleados entonces han de andar en putiza, en pandemia, en camión, en tren, en metro, o sea, limpiando las 50 casas. O sea, yo entre más vueltas le doy, más me convenzo que yo ya no voy a comprar ni una patineta. O sea, ya me voy a quedar con mi casita de dos por dos y chingues o mal diablo. O sea, total, ¿a quién se las voy a dejar? Además, además, además. Es un mal pensamiento, Luis, señor. Eso de a quién se lo voy a dejar igualito que mi hijo. No, espérame. Bueno, uno de mis hijos. No. Porque tienes que tener, mi querido Luis, donde caerte muerto. Ah, no, eso sí. Y ya cuando te mueras, al que mejor te haya caído, cabrón, o al que mejor, o al que menos te haya jodido en la vida, pues igual y se lo dejas. Pero hay que tener un techo en donde caerte muerto. Yo siempre he pensado así, porque mira, tú puedes estar abajo de un techo sin comer, puedes, pero al revés, está muy caro. o chíngate la lluvia de ayer. A ver, a ver, en el periférico, en una alcantarilla viendo cómo salía caca hasta, no, no, o sea, no, qué necesidad, de ninguna manera. No, afortunadamente, digo, lo poquito que hay sí es de uno, pero yo, 51 casas, yo creo que ni en mis sueños más guajitos. Luisito, no lo hagas. No te aconsejo 51. Es más, no te aconsejo ni tres, güey, oye, pero además, o sea, eso de las regalías sí está cañón, porque a ver, pregúntales a los hijos, a los descendientes, nietos y bisnietos de José Alfredo Jiménez, lo que siguen recibiendo por las canciones de José Alfredo Jiménez, que se nace el más grande de los compositores de este país históricamente, o sea, no hay alguien que no sepa una canción de José Alfredo Jiménez. Ahora, que además de que ni les platico, la sociedad de compositores, neta, está chingona, y neta que ha funcionado, eso se los puedo decir yo, porque tuve un marido compositor, ¿ok? y porque después de que muere Francisco, yo soy la que tengo que estar ahí, no tienes una idea, andan, pero a la, así, de que te tocan una canción en, no sé, güey, como en una alcantarilla y te pagan, ¿sí me? Salve, ¿me explico? Así debe ser. Muy bien. Así debe ser. Muy bien. Excelente. Es que sí es, es la creatividad y el genio de los que componen y es lo justo es pagarles lo que les corresponde, pues tampoco es así como que vas a agarrar la canción de un famoso para hacer la himno de tu campaña política, pues eso no está bien, la verdad, eso no está bien, nadie lo debería de hacer, yo creo que a nadie se le ocurre hacerlo, pero bueno, oye, y hablando de familias que se llevan muy bien porque los, yo creo que la familia de Joan Sebastián Vaz les va a ir muy bien, todo muy claro, igual de claro y de bien que se llevan los Cuevas. Ok, no. No, 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 ok, no. O sea, porque ahora resulta entonces que Aida Cuevas ya fue a ratificar la demanda contra su hermano por violencia familiar y por no sé qué, pero que no, no la pegó ni nada, pero que sí ya es violencia psicológica y se me hace a mí muy exagerada, la verdad. Y entonces Carlos Cuevas dice, oiga, yo aquí soy la víctima, yo, ¿por qué me van a andar diciendo lo que puedo o no puedo decir? No sé cómo lo vean ustedes. Bueno, yo ya he dado mi opinión, Lupis, no es que esté del lado de Carlos, estoy del lado del sentido común, ok. Eso es. Yo te voy a decir, Aida, algo le pasó desde que murió Juan Gabriel, que de vela se apropió de esa parte de viuda dolida de yo aquí. Y obviamente hereda, hereda al abogado de, de, de Juan Gabriel. Y, pues, como si fue una amistad, digamos, de ella, de Juan Gabriel, pero como Isela Vega, güey, Isela Vega no está todos los días ni chillando por Juan Gabriel, el cabrón, ni diciendo que fue, que lo tuvo aquí en el pecho llorando, Isela Vega. O sea, pero, algo le pasa a Ida, que yo creo que yo la pondría a hacer videos, no sé, presentaciones virtuales, cantando o platicando de su trayectoria o lo que sea, porque le está haciendo falta eso. ¿Por qué? Porque yo no defiendo a Carlos, pero sí defiendo mi cabecita y mi sentido común, ¿ok? Y lo que ella está afirmando de Carlos es una locura. Ratificar una demanda contra un hermano por daño psicoemocional. ¡Ojo! Que porque ha hablado pestes de ella, gente que me sigue y que obviamente está de parte de Ida. Me mandaron un video concentrado en todo lo que Carlos había dicho de su hermano. Y te juro por Dios que te da risa, cabrón, porque dices... A ver, cuéntanos qué dijo, a ver, ¿qué cosas le dijo? No, por ejemplo, el video concentrado de las cosas que dijo, yo no quiero una persona tóxica cerca de mí. Nadie la quiere. La palabra tóxica la puedes encontrar en el diccionario. Dice que es y ni siquiera lo dice que en un tono es una tóxica. No, no quiero gente tóxica como lo decimos tú y yo, Lupita, o tú, Luis, no quiero gente tóxica. En algunas cosas se ha reído o se ha burlado, pero te juro por Dios que ni siquiera la burla vale la pena. Estuve viendo, de veras con paciencia el video, porque son pendejadas que hilaron una con otra, pero para decir que él sí había hablado mal de ella y que él iba en contra de la imagen de su hermana para dañarla. Y vuelvo a repetir en este programa, ya habíamos pasado nosotros una entrevista con Paco Guísal, Lupita. Ajá. Aida sí se dio el lujo en varios medios, pero voy a mencionarlos. Uno en entrevista con Gustavo Rodríguez, otro con Viborilda, que el de Viborilda está más, todavía más cañón, hablando, dañando, es ella sí, la imagen de Paco Guisa, porque ella platica que fue un ex suyo que descubrió que era gay y que nunca la tocó y aparte de todo, se da y lo fue de burlarse, de ser sarcástica y decir que se inventaba dolores y todo. Nosotros ya tuvimos en el programa lo que opinó el caballero que es Paco Guisa, porque Paco Guisa a Aida le ha tirado desde hace muchos años y sí ha dañado su imagen y te voy a decir por qué, Lupita. Porque lo que ella está pidiendo no lo da. Porque ella tiene hijos, pero Paco también tiene hijos en una familia y porque la señora no se puede hacer de la boca chiquita cuando daña a otros a otros la imagen de gente pública porque Paco Guisa les guste o no es un cuate que es fácilmente identificado en el medio artístico no nada más de los otros que ni sabemos quiénes fueron el aburrido y el que la golpeaba neta. Entonces, creo que se está prestando a cosas muy pendejas Aida. Creo sinceramente que los abogados de Aida ya están asumiendo un protagonismo cañón porque ya están litigando en los medios. salen guapísimos porque no hay por ejemplo este el 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 ¿cómo se llama? Este el abogado Pous Guillermo Pous pues es un cuate acaba de salir el otro que ni me acuerdo su nombre pero bueno hasta hasta acá me olía la loción ¿ok? Entonces yo creo que ella no va a tener éxito y se lo voy a decir de una vez y no soy abogada pero yo si se lo digo no va a tener éxito en este pleito que ya se empeñó en tener con Carlos por un daño psicoemocional en donde le quiere dañar su imagen no no va no va no va a proceder no si puedes hacer proceder una demanda eso lo sé yo si puedes hacer porque pagas y caminas pero de que llega a buen término no va a llegar a buen término ¿ok? y lo único que Carlos obviamente va a hacer como lo tiene que hacer es defenderse de una demanda que le estén hablando la hermana defenderse porque resulta que entonces él él va a ser el malo porque responde a una demanda de la de la hermana yo tampoco es que le vaya mucho a Carlos pero sí es sentido común ¿tú qué opinas Luis? a mí a mí me parece muy lamentable que en una familia haya un pleito entre hermanos que trascienda a un juicio o sea eso es de entrada lamentabilísimo o sea yo creo que pudieron haberlo tratado de mil maneras en una mesa o sea platicarlo en un jardín me da igual pero 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 llegar a un juzgado porque tú te reíste de mí y porque me has hecho un terrible daño psicológico y entonces yo lo único que hice fue responder o sea no eso me parece de verdaderamente o sea de Bernabé le pegó a Muchilanga porque Muchilanga le dio a Burundanga y o sea no o sea de verdad eso sí no procede ahora yo también pienso que de parte de los dos hay una hay una cierta renuencia al diálogo a interferir a tratar de de compaginar sus puntos de vista porque por ejemplo yo no sé ustedes pero yo sí he tenido diferencias con mis hermanos pero honestamente nunca ha llegado al punto ni siquiera de dejarnos de hablar o sea si de pronto le digo a mi hermano oye te la bañaste bro te hablo al rato o sea y hablamos después y ya que se me baja el pinche susto le marco y lo arreglamos o con mi hermana lo mismo así de es en serio que me estás diciendo eso por cuarta vez ya ni la chingas o sea y le digo para continuar deposito sin colgar otra ¿me entiendes? y me voy te das de baja un ratito pero pero llegar al juzgado de me hizo daño psicomotriz psicomotriz no mames o sea eso que no es que además si es si se me hace exagerado porque no existe es una fantasía y una falacia cualquier familia que diga que los hermanos no se pelean mentira todos tienen que es natural es natural pues seríamos robots sino pero de ahí a que de ahí a que te voy a demandar porque me jalaste agarraste mis chocolates no tampoco es para tanto ahora sentido común ¿quién es el que más quiere pelear? ella ahí se ve porque en principio a quien le mandaron la cartita de te callas no te metas con ella que tiene un juicio aparte o sea Carlos ya denunció a estos dos abogados que tiene Aida ok los tiene denunciados y le mandan la cartita para intimidarlo ¿estamos? sí y luego Aida ya se decide y entonces ella sale y demanda a su hermano y ratifica la demanda y vámonos con todo entonces no es nada no es decir quién tiene la razón aquí es como matemático ¿no? aquí van dos golpes de este lado que es Aida golpes legales me explico y Carlos aquí está pues ni modo le llegó la carta de los abogados él se presentó y se las reviró así es ahí está se me hace una de las de las cosas y de los casos más inútiles en la historia de las notas del periodismo de espectáculos me parece absurda absurda porque ni siquiera es para publicidad o sea no sirve para nada la verdad no no le veo ningún sentido sí sí mucho sin sentido eso sí y luego qué vergüenza que vayan con sus asuntitos familiares arreglarlos a un lugar donde hay así de expedientes que tienen que salir y eso sí necesitan una resolución pronta así es oye perdón Luis no 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 o sea solo solo hace en ti estoy de acuerdo me parece una estupidez una pérdida de tiempo infructuosa totalmente oye y a propósito de esto no es pérdida de tiempo porque esto sí ya es es fuertón que salieron unos nuevos audios de con respecto a la muerte de Javier Ortiz qué fuerte y que yo al día de ayer escribía en el en el gráfico una de mis preguntas de la semana era que hasta dónde se irá explotar el dolor que provoca un suicidio en una familia hasta dónde va a seguir siendo el circo de notas para hablar sobre esto hay un documental se los recomiendo que se llama social dilemma en netflix que habla exactamente de cómo de cómo son las redes las que te impulsan a generar y hacer unas bolas de nieve y en fin véanlo porque para que sepan entonces cómo está manipulada la opinión pública por redes sociales pero aquí igual se empieza a hacer grande una cosa que pues yo creo que deberían dejar en paz sobre todo por los por el niño que quedó el hijo de Javier Ortiz tú que escuchaste Luis fíjate fíjate que a mí a mí me llegaron a mí me llegaron los audios al principio de esta semana y los escuché con mucho detenimiento y a ver en primer lugar se escucha una voz de este de un Javier devastado o sea quien publicó o externó o tuvo a bien hacer públicos estos audios antes de haberlo hecho debió haber analizado o sea su calidad moral y este y y porque carajo si te está hablando un amigo para platicarte un drama de ese tamaño y que prácticamente te está pidiendo auxilio o sea no saliste corriendo a decirle güey que tienes en el refrigerador vamos a que nos dé el aire ponte tu tapabocas este bañate cabrón o sea no puedes estar tirado en la cama echado si me entiendes o sea eso fue lo primero que me brincó y luego lo segundo o sea Javier estaba por lo que esos audios contemplan tremendamente preocupado por la imagen que su exesposa estaba creándole ante los ojos de su hijo como un inútil desobligado que no lo estaba tomando en cuenta que no se acercaba y que además esta mujer lo estaba amenazando con no dejarlo ver nunca más al niño si no se ponía al corriente con algunas cuentas de dinero que le tenía sin entregar eso me parece tremendamente inconsciente de la señora a quien ahora vemos llorando hecha una magdalena destruida porque su hijo se enteró o sea pues sí pero tú también te enteraste maestra y lejos de tratar de ser un poquito empática y comprensiva con un cabrón que tenía tres años sin trabajo que estaba profundamente deprimido y viviendo en un cuarto de azotea o sea neta está cabrón me parece un mercado de lágrimas completo o sea yo creo que aquí sí definitivamente la realidad aplasta a la ficción ¿cómo lo ves Clau? bueno mira yo también escuché los audios los escuchas porque los programas los están pasando y de alguna manera ok te empatas de ello hicieron mi querido Luisito yo creo que si hubiera pruebas está como ahora la investigación de este caso es esperar a ver con quién fue la última es esperar a ver con quién fue la última llamada o el último mensaje para caerle encima ok y yo sigo diciendo y lo seguiré diciendo toda mi vida Javier fue el responsable de tomar la medida que tomó la decisión yo me puedo es como cuando la parte de culpabilidad de que alguien a huevo tiene que ser culpable y sobre todo de un suicidio es muy cañón yo me iría o yo yo Claudia no por defender a la a la a la a la exesposa de Javier pero yo me iría con más tacto porque todo lo que está saliendo ahorita todo 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 lo que se está diciendo en especulación y sobre todo los audios que ya están para que el niño los oiga en cualquier momento eso lejos de ayudar al niño más lo van a dañar porque el niño lo único que le queda ahorita es su mamá que a lo mejor su mamá como muchas mujeres muchas amenazan al marido que si no les da la pensión se nos quitan y se enojan y le dicen cabrón por el teléfono lo que no te imaginas lo que no te imaginas es que él va a tomar una decisión en en X o ya traía en la mente tomar una decisión de cualquier manera le dijeras cabrón o qué bonito no creo no yo no no podría estar de acuerdo en que ahorita se especulara en que la culpable es la mujer porque no le dejaba ver al hijo porque se le escucha él diciendo y es bien mala y eso ay wey yo sabes cuando muere el papá de mis hijos éramos brodis pero 80 mil veces le dije cabrón y quítate de aquí no te quiero ver me explicó no yo creo que en un en un caso como el suicidio que venía de antes esto venía de antes con Javier el que no el que sí el que no te acerques que lo hablamos el otro día con con Adriana Paramo de la empatía estoy completamente de acuerdo pero es como si esta mujer que ya no vivía con él y ni siquiera la familia porque ella ya era la ex los hermanos de Javier la hermana el primo eran los que estaban en su entorno constantemente y aún así el hermano dijo que él no tenía idea de que él estuviera que sí estaba tomando aquí lo grave y el hermano dio la conferencia de prensa y el hermano dijo que él había hablado con él y el hermano habló eso yo creo que el hermano fue bastante puntual y claro y exacto yo creo que lo que es discutible ya no son las razones de Javier digo eso hay que respetar y eso se llama dignidad de una persona que no está lo que hay que saber es que hasta dónde van a llegar los medios explotando un tema tan doloroso mira podemos hablar de Aida Cuevas y de Carlos Cuevas porque ellos están en los medios sacando comunicados exponiéndose y hablando pero Javier Ortiz no ¿no? y el niño el hijo no está tampoco en los medios hablando nada ¿por qué te metes con eso y por qué sigues explotando y por qué sigues haciendo programas y llamando a la ex esposa ¿para qué? ¿para qué? mejor déjalos en paz y habla de los que sí están vivos dándonos muchísima carnita como Cristian Suárez que Laura Bozzo dice que lo trató de matar a ver ¿cómo fue eso? ¿cómo fue eso? ¿quién quiere aventarse eso? a ver yo empiezo y luego si quieres tú Lucina veo en Chismorreo en el programa de Fabián Lavalle que se presenta Cristian Suárez con su abogado y dije ay pues ahora ¿qué pasó? ¿no? bueno obviamente demandó es otro caso igual por violencia psicoemocional bueno pero ahí sí la creo conociendo a Laura Bozzo sí se lo creo ah bueno imagínate el pinche castigo divino de despertarte y verla encuerada junto a ti no mames es un daño cerebral irreversible cabrón pero fue opcional pero fue opcional o llegó él lo eligió no qué horror a ver imagínense que va con su carita así de yo soy la la víctima de todo ok a ver Cristian viviste años con ese señor años y entonces en un programa ya el último ya en el desenlace de tu telenovela dices que siempre te trató mal pero era obvio lo veíamos en el programa como le faltaba el respeto y como le gritaba ella a su marido pero él seguía ahí también hay una responsabilidad de un adulto aunque sea menos adulto que la señora ya muy adulta me explicó de de quedarte en una situación porque la verdad te conviene porque de ahí sacas para mantener a tu hija y mandarle dinero a tus hermanos y todo ese rol no defiendo a Laura de ninguna manera esa señora está mal de la cabeza él sí va a tener y se los prometo que va a tener suerte en este proceso y les voy a decir por qué porque está documentado dicho por ella confesado por ella en un programa que lo que una vez no sé seguramente fueron muchas veces pero que una vez lo persiguió por toda la casa con un cuchillo para cortarle el tipirrillo ella eso dice ella es cierto ajá entonces ella en ese programa automáticamente está confesando que trae un cuchillo que lo persiguió que por ser infiel si lo hubiera matado porque eso dice Laura y él trae una marca en el hombro de ese cuchillo que también es una prueba no sé en tiempos legales si pudiera funcionar este rollo de esta acusación tan grave que está haciendo este Cristian contra Laura lo que sí les puedo decir es que las pruebas sí las tienen entonces yo ni le creo a uno ni a uno digo no es que no le crean no estoy ni con uno ni con otro porque cada quien vio su beneficio en su momento para estar en una en una relación de pareja oye Aida lo que estoy diciendo y no me van a demandar no son mis parientes pero no importa tóxica la gente tóxica tienes que huir de la gente tóxica ¿cierto? Pablo enséñanos mira yo yo creo que cada quien es víctima de sí mismo y acepta y aguanta lo que su espíritu le da o sea a mí me tocó en una ocasión y lo voy a platicar por primera y única vez ir a entrevistar a Laura cuando estaba en su arresto domiciliario en Lima ella vivía en un departamento que le acondicionaron arriba del canal donde trabajaba y a mí me mandaron de TV y novelas a entrevistarla yo estuve haciéndole notas durante cuatro días porque se trataba de ir viendo cómo vivía cómo cocinaba obviamente yo entiendo perfecto y lo supe desde el día que llegué que todo era mentira o sea ella ni cocinaba ni se lavaba la ropa ni limpiaba o sea tenía personas que le ayudaban pero eso era lo que ella quería vender y en aquel momento ella compró el espacio en TV y novelas para que se publicara su dramático arresto domiciliario entonces eso fue lo que sucedió y me acuerdo que de entre los cuatro días yo me la pasé esperando que Cristian apareciera para hacer unas fotos con ella porque evidentemente queríamos vender también la familia feliz pequeño detallito de repente cuando estábamos haciendo unas de las fotografías en la cocina que la acondicionaron yo estaba sentado en la sala cuando sonó el teléfono y ella lo tomó no sé con quién hablaba pero ya saben que ella habla con esa elegancia con esa magia entonces era como a Grito que le decía y tiene cuatro días que no llega el cabrón y yo ya estoy deshecha porque o sea entonces yo dije ah caray ah caray o sea que yo no lo he visto pero ella tampoco y entonces ella le dio a entender al elegante personaje con quien estaba hablando que Cristian le ponía el cuerno y ella ya lo sabía entonces no nos hagamos pendejos o sea si tú te casas con un muchachito al que le llevas veintitantos años y al que tú toda la vida lo has mantenido el día que dejas de darle dinero porque tú no quieres o porque no puedes o por lo que sea o porque lo cachaste con otra chava con una bailarina pues hasta ahí llegó el amor lo debió haber tenido claro desde el día uno y el otro cabrón por lo menos por agradecimiento debería callarse la boca porque lo mantuvo como príncipe por muchísimos años entonces yo creo que ahí se juntaron las ganas de comer con el hambre y me parece muy lamentable que estén llegando por una revancha sentimental a los juzgados y ojo esta señora no es santo de mi devoción pero este cuate es un chichifo y pendejo o sea así no se hacen las cosas en mi opinión muy bien y clarísima tu opinión sin duda oye este ya se lo está acabando el tiempo pero nos quedan cositas muy buenas a ver y entonces habíamos comentado es jueves es jueves se nos acaba la semana ahí vamos ahí vamos a ver resulta que habíamos comentado que Televisa dijo ya los derechos de los derechos del chavo de noche yo iba a decir espíritu a mí ya no me interesan porque son muy caros y los programas no valen nada ese término de los programas no valen nada es como un dardo fue como un dardo donde yo por lo menos dije uy qué dolor qué malagradecimiento qué malagradecimiento qué ingratitud qué poca precio a lo que te dio tanto dinero durante tantos años y qué falta de creatividad tienes para no saber explotar de otra manera pero bueno se todos rompen sus relaciones o sea dicen ya se acabó y lo vimos venir esto lo que sucedió hace dos días cuando Roberto Gómez Fernández saca un comunicado en el que avisa que se termina su relación de muchísimos años más de 30 muchísimos años con Televisa que se va muy feliz porque son todos sus amigos y se quieren un chingo en especial el licenciado Jorge Eduardo Murguía lo cual habla muy bien de Roberto Gómez hacer una distinción con el licenciado Jorge Eduardo Murguía que de veras es una muy linda persona yo lo conozco es una excelente persona bueno y hace una gran distinción y agradece a los demás y dice tomo y voy a tomar otros trumbos y demás y entonces se agarra su grupo Chespirito y se va y entonces resulta que yo me quedo pensando discuto con una amiga periodista también le digo oye a ver esto se va a ir Roberto se va a ir a otra televisora no me dice porque pues no o sea no pueden los programas del Chavo y de Chespirito y todos sus personajes esos programas no los personajes los programas le pertenecen a Televisa así es pero Televisa tampoco los puede transmitir porque tendría que pagar los derechos de los personajes entonces hay dos opciones o se avientan un pleito que nos va a dar para hablar muchísimos años o vamos a dejar de ver durante muchos años o a lo mejor para el resto de nuestra vida o hasta que decidan pagar los derechos todos los programas del Chavo Chespirito y todos los demás personajes eso es lo que va a suceder y yo creo que Roberto Gómez pues tiene unos personajes bastante explotables que si contrata a unos muy buenos creativos y si le meten lana en animación puede hacer que además estaba produciendo animación y lo ha hecho muy bien pero sí creo que es una de las cosas entre todos los cambios que hemos estado viendo durante esta pandemia este 2021 que a mí ya me da miedo yo ya no quiero decir que acabe el 2021 el 2020 no porque me da miedo cómo va a venir el 2021 o sea ya el 2021 así de abajo de la cama pero bueno es uno de los cambios muchos que hemos visto esto de este rompimiento que es muy significativo no sé ustedes qué piensen yo creo que además esta era una crónica de una muerte anunciada muchachas yo no sé qué opina el público qué opinen ustedes en el chat que tenemos en vivo en este momento de historia en historia pero o sea Roberto ya venía con ciertas desavenencias con los con los poderes y la distribución de los programas de su papá con Televisa a mí me cuentan que el contrato estaba finalizado desde diciembre comenzaron a hacer negociaciones de cómo se iba a renovar y no estaban llegando a ningún término empezaron a presionarlo y el licenciado Murguía le había dado un puesto a Bobby como vicepresidente de nuevos proyectos y lo tenían como medio congeladito porque él no estaba soltando prendas respecto a la negociación entonces a Roberto Chico según me cuentan le llegaron varias propuestas de Amazon de Sony de Warner y de Netflix para hacer determinadas cosas variadas con los contenidos y la posibilidad de la bioserie del señor entonces él dijo a caray acá me la están poniendo complicada y me están pichicateando los pesos y los cacahuates y los centavitos y por acá tengo otras ofertas pues sinceramente no lo tengo que pensar demasiado hizo un último intento y no lo recibieron y esa fue la gotita que derramó el vaso y decidió presentar su renuncia porque dijo a ver congelado sin negociación qué chingados hago aquí entonces dijo muchas gracias por participar y se fue a mí me parece que esa sí es una gran pérdida para Televisa porque Chespirito o sea en todo el mundo vende y venderá por muchos años más va a empezar la rebatinga y escuchen con qué fecha lo estamos diciendo en este programa y va a ganar el mejor presupuesto o sea definitivamente yo creo que aquí va a pasar justamente así y hará muy bien porque había muchos planes tenían pensado hacer la bioserie una serie animada tenían pensado hacer un par de libros de colección un museo y varios discos porque han de saber que también había temas inéditos claro claro entonces es una gran tontería me parece que les ganó la codicia ¿me entiendes? y yo ahí sí estaría de luto bueno también deben estar de luto porque hoy termina Guerreros 2020 2020 yo ya no me acordaba que existía ese programa hoy termina Guerreros ni siquiera me acordaba oye pero déjame destruido lo de Chespirito lo superaré pero Guerreros no puedo Guerreros ya se me había olvidado no puedo no puedo quiero decir algo con respecto a los personajes que es importantísimo y yo creo que ahí Televisa es el que va como tú dices va a perder podemos ver aquí a Batman a Robin a Superman a Spiderman a quien te gustes que sea un excitazo y que abarrote las taquillas pero fíjate ¿te acuerdas lo que sucedió con la película Coco? que fue un excitazo brutal porque los personajes estaban inspirados en la cultura mexicana eso es lo que hace diferente a los personajes de Roberto Gómez Bolaños que son inspirados y tienen toda toda la cultura mexicana con ellos es lo que hace diferente a todos los demás personajes que puedan llegar aquí muy explotables pero lo de Guerreros tienes razón me preocupa más se derrumbó la bolsa Trump ya está pensando en no reelegirse la señora del peje va a tirar su vestido de flan o sea ya se hizo un desmadre hoy en la mañana sí caray pues yo estoy de acuerdo con ustedes Televisa va a perder como muchas otras cosas ha perdido y les voy a decir por qué porque alguien ahí arriba no está pensando bien y no le está dando prioridad a lo importante a lo de peso a lo valioso allá ellos porque de elegir de una cosa a otra están haciendo pura tontería pero allá ellos es su empresa dijera mi tía Carmel en paz descanse son tan pendejos que se están ahorrando los centavos y gastando los pesos exactamente oye bueno y ahorita que estamos tocando el tema de Televisa se estrenó la telenovela y dice lo que es hablando de pendejos dice ahora hablando de cosas que se hacen bien bueno vamos a ir como desmenuzando primero las transmisiones si quieren del grito que eso lo guardé cuando habláramos de televisión rápido para que bueno nos echamos un poquito más de programa pero a ver la transmisión de Televisión Azteca que tuvo Conductores en vivo el Capi Pérez Sergio Sepúlveda acompañados de Penélope Menchaca de esta niña Muñoz y luego por otro lado Galilea Montijo con Faisi no sé si era grabado el de Sergio Sepúlveda y el Capi eran en vivo Cadena 3 no acabé de entender muy bien eran Marta Guzmán con Verónica Tuzén pero ella es muy bien pero el contenido no supe y de música lo que hizo Televisión Azteca fue presentar un concierto de Bronco y otro de Natalia Jiménez Natalia Estupenda con sus invitados cantando música mexicana Bronco padrísimo y Televisa de repente unos muy buenos estaba Calimba y estaba este ¿cómo se llama? estos como se me acaba de decir el nombre pero bueno Cabá y había otros grupos pero de repente unos que decían ¿y esto? ¿qué es esto? una que cantó el Sinaloense y hacía unos grititos rarísimos de verdad que muy raro y esas fueron las transmisiones para lo que hubo eso fue lo que hubo y después además de eso no sé ustedes qué opinen se estrenó además y me dio mucho gusto y me encantó el estreno de Imperio de Mentiras que es la telenovela de Giselle González con Angelique Boyer con Andrés Palacios que es la sonrisa del millón en este país muy buen elenco Alejandro Camacho está Susana González que sale lo único que no me gusta es que le critican a Susana González que tome oye pues como si tomar estuviera mal eso no yo la verdad es que o sea yo trataré de ser breve porque sé que nos queda poco tiempo respecto a las transmisiones que hubo en las distintas cadenas de televisión que tenemos en nuestra fiesta patria o sea a mí me dio la impresión de que yo estaba viendo el mundo al revés en el tiempo en el que yo trabajaba inicialmente en medios de comunicación las estrellas se presentaban en las estrellas y el canal de Azteca era la segunda división donde iba todo lo que nadie quería y Cadena 3 ni existía y los otros canales pues hay últimamente a ver si les tocaba en Canal 11 que fuera Lin May con una banderita o sea era casi imposible que sucedieran estas cosas este año fue el mundo del revés de repente veo ahí les va la lluvia de estrellas en Azteca la Sonora Santanera el Gamamil Natalia Natalia Jiménez Yuri Carlos Rivera Yair oh my god le podría yo seguir y del otro lado de Rayito Colombiano este Merenglás o sea desde que dices como entonces cuál es la cadena fuerte ahora o el poder de convocatoria o para qué les alcanzó con los anunciantes que tenían porque tampoco es uno pendejo y mientras en Azteca estás viendo Banorte Banamex FAMSA en los cortes comerciales en Televisa era Miel Carito los carritos de Plastimark o sea hay un pedo allá hay un pedo de mí oye toma en cuenta una cosa no sé en qué canal estuvieron Los Ángeles Azules Los Ángeles Azules estuvieron en Azteca mi reina ok pero toma en cuenta y hay que recordar nomás hago un paréntesis que Televisión Azteca tiene la voz tiene corazón grupero tiene programas dedicados a la música mientras en las estrellas no y tiene el presupuesto Milups tiene la chicuela los artistas que fueron a su fiesta mexicana cobraron y del otro lado querían todo gratis y lo sé porque conozco a quienes producían ese fue el problema al que se enfrentaron que no estaban pagando obviamente si a ti Sonora Santanera te están pagando además del desplazamiento una lana por estar ahí pues no te vas a ir al otro lado al Gamamil lo mismo y si te están ofreciendo una escenografía donde ves faroles piñatas o sea bien bonito y del otro lado ves un pinche led con este con la cara de Kalimba brincando o sea pues obviamente no es lo mismo o sea yo yo la verdad es que si te digo quiero decirlo claramente creí que estaba yo viviendo el mundo del revés en esa noche yo creo que en ese sentido te doy toda la razón pero no nada más con esto de estas transacciones es a diario que diario es lo que me pasa por la cabeza antes era Televisa y Hollywood ya lo demás era puta madre ¿no? ¿sabes? ¿no? ahora vale madres ahora puedes encontrar bueno es que también por una serie de razones que ya las hemos explicado en nuestros programas pues Televisa ha perdido mucho por la cuestión de de la porque antes controlaba con sus exclusividades a a sus a su elenco ahorita vale madres ¿no? ya no tengo exclusiva hoy me amoborro en donde se me hinche la gana y donde me abra ¿no? claro y de imperio de mentiras que joya el elenco la ambientación el libreto la dirección la dirección de cámaras la producción que maravilla o sea de veras Giselle es mi ídola hazme un hijo y le ponemos perito mentiritas magaña yo también puedo decir que soy fan absoluta de y miren que hablamos mal de la telenovela anterior porque no nos gustó ¿se acuerdan? una de los dos pero es que ahí está la diferencia en cuanto te dejan y cuando no te dejan trabajar en la otra pinche novela le pusieron hasta la protagonista a huevo o sea claro a huevo fue que bueno que lo dijiste Luis y así fue a huevo le ponen las cosas ah pero en Televisa si son ok esto que acabamos de ver señores con Giselle que para mi es una productora extraordinaria a punto se acabó soy fan te juro por Dios que yo desde que empecé a ver y ya me había pasado con varias telenovelas de Giselle empiezo a ver el primer capítulo y mira así pum y el segundo y va más para arriba y el tercero nadie va a detener a Giselle en esto Rubén Aviña hacía una aclaración porque él también habló maravillas de esta telenovela que empezó fabulosa como tú dices Luis el elenco la ambientación la dirección todo está chingón ahí todo todo porque en mi opinión lo que hace Giselle como productora es protagonista en cada uno de los personajes de sus telenovelas eso es lo que hace Giselle y mientras haga ese tipo de cosas Giselle mis respetos con la mujer decía Rubén Aviña que él no cree ya en las audiencias de que hay porque hay gente ya sabemos no Lupis que se la pasa chingando con lo del rating y que el rating lo tuvo bajo y que no para mí cuando yo dije esto me suena a éxito para mí el éxito de una telenovela señores es que los 3 los 10 los 100 que veamos esa telenovela lo hagamos de una manera gozosa disfrutando algo que está perfectamente bien hecho el éxito es hacer algo muy muy bien no nada más es llamar la atención con todas las cosas que otros hacen para traer el rating pero traer qué tipo de gente pero sí mira sí hay que reconocer que se enfrenta Giselle González a la baja audiencia que le deja a la mexicana y el güero que es una novela que a mí en lo personal me gustaba y poco a poco se fue descomponiendo la regla la volví a ver había perdido y de verdad sí se fue descomponiendo pero pierde audiencia a la mexicana y el güero y ella tiene que entrar a levantar esa audiencia y enfrente tiene en canal en Azteca 1 Exatlón que es un éxito es un programa más que posicionado que año con año es un éxito pero yo creo que está muy bien como tú dices Claudia los personajes están muy bien delineados desde el primer capítulo hablan por ellos mismos sin decir o sea sabes el carácter como está personificada y como está dirigida sabes el carácter de Leticia Calderón sabes el carácter de Susana González el de la otra hija sabes el de lo sabes muy bien sabes muy bien cómo van las cosas en el primer capítulo hay una cosa que tiene que diferenciar a las telenovelas la pareja protagónica se tiene que encontrar en el primer capítulo y aquí Giselle nos va llevando y al final en la última escena del primer capítulo abrázame ayúdame por favor para que me salves la vida no hay amor pero los pone a que se abracen y se besen ya hay un encuentro y muy bien hecho y bastante bien me gustó porque es el regreso a la novela que esto y van a estar de acuerdo ustedes como dice Luis aquí es una persona hay un jefe que sí sabe cómo va lo de la la cuestión telenovelas no tienes una persona haciendo invenciones detrayendo protagonistas poniendo música recortando a 20 capítulos no tienes una persona que respeta a los productores los trae de vuelta y les dice a ver tú sí sabes hacer novelas pues órale va así es oigan ustedes tengo que ofrecerles tengo que ofrecerles una atenta disculpa porque me la he pasado viendo mi celular hoy en cuatro ocasiones diferentes les voy a decir por qué estaba yo al tiempo que estamos al aire en vivo recibí el mensaje de una persona amiga mía que trabaja en la producción de la máscara en Televisa San Ángel entonces casi me desmayo cuando lo vi porque es de esas personas que te escriben poco pero cuando lo abrí me cagué y empecé a buscar que alguien más me rectificara la información que ella me estaba poniendo y entonces por eso interrumpí dos veces para escribir y estar seguro de lo que iba a decir resulta que mi amiga me escribe en punto del momento que estábamos a 17 minutos de haber comenzado el programa para decirme que detuvieron las grabaciones y sacaron a todo el mundo del foro de Televisa donde están grabando la máscara porque resulta que tienen síntomas de COVID Omar Chaparro y Consuelo Duval casi me desmayo y empecé a escribirle a cuatro personas diferentes por eso me distraje para acotejar la información desafortunadamente es verdad no puedo decir que tengan COVID ninguno de los dos no puedo estar seguro de que no van a continuar las grabaciones no sé qué vaya a suceder porque tampoco las personas a las que les escribí lo saben pero las grabaciones las detuvieron hace 45 minutos entonces está me quedé frío por eso les ofrezco una disculpa por haberme distraído tres veces pero tenía yo que probar lo que iba a decir y si está sucediendo qué lástima Dios quiera que no sea COVID Dios quiera que no se les caiga el show porque es la apuesta más cara de la empresa para cerrar y un éxito y un éxito sin duda de Televisa ha sido un éxito no lo puedo creer se los prometo que me dio hasta escalofrío para los grabos con tu chirena Luisito oiga pues ya es momento de despedirnos es momento déjenme ver si puedo traer a Cooper para que lo vean pero váyanse despidiendo por favor amigos míos y no me importa que vean mi silla gastada pero ¿dónde anda Cooper o qué? está aquí súper dormido vean ay pero pero ¿de qué me hablas? pero oye y de suéter y todo ¿eh? no bueno no así es él así es el de guapo el Cooper en otoño-invierno en otoño-invierno verlo ahí está qué cosa ay cosa loca ya déjenlo dormir déjenlo dormir pobrecito ya ahora sí no porque se agotó se agotó sí pobrecito bueno ya es hora de despedirnos ahora sí muchísimas gracias Luis Magaña por estar aquí este jueves 17 muchísimas gracias a ustedes por invitarnos mis abejitas y yo les estamos muy agradecidos muy bien ahí estamos en Magañísimo y en tus canales hay que pasar a verte y véannos también en el canal 10 de Televisión Abierta en Heraldo Televisión voy a estar ahí gracias a Dios unos días a la semana martes miércoles y viernes y pues estoy contento nos estamos divirtiendo mucho es un matutino que yo no conocía me llamaron para un bomberazo y que me quedo que hubo muy bien muy bien muy merecido muy merecido qué bueno felicidades Luis muchas gracias por alegrarse Claudi Casa la de Casa en Twitter luego ya vemos las otras Lupita Martínez en todos lados de Historia en Historia también en Facebook y en Instagram de Insta en Insta en Twitter pero pónganos like por favor pónganos like y no sean hojaldras oigan de veras por favor y bueno sean buenitos sean buenitos pónganos like compártanos suscríbanse al canal y muchísimas gracias por estar aquí y beso a todos los que nos acompañan en el chat en vivo hasta el próximo lunes chicos que el próximo lunes festejamos el aniversario a ver si te conectas un ratito Luis por supuesto nomás me dicen cómo, cuándo y dónde Vázquez Vázquez nos vemos a todos gracias producción muchas gracias producción por acompañarnos para ayudarnos gracias Luis gracias Luis gracias producción bye bye chau chau S chau que